Y empezamos, nos fijamos en el primer término, 4 con exponente logaritmo de x en base 2. La base que es el número 4, lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Entonces tenemos, 2 al cuadrado, y todo esto al exponente logaritmo de x en base 2. Y todo lo demás lo volvemos a escribir. Ahora, en el primer término, vamos a aplicar la siguiente propiedad de leyes de los exponentes. Entonces, ¿qué dice? La base a con exponente m y todo con exponente n es igual a la base a con exponente m por n. Y al aplicar esta propiedad en el primer término, tenemos que el valor de la base a es 2, el valor de m es 2, y el valor de n es logaritmo de x en base 2. Entonces tenemos, 2 con exponente 2 que multiplica al logaritmo de x en base 2. Todo lo demás lo volvemos a escribir. Y otra vez en el primer término, en el exponente, es decir, en 2 por el logaritmo de x en base 2, aplicamos la siguiente propiedad de logaritmos. n por el logaritmo de m en base b es igual al logaritmo de m con exponente n en base b. Entonces, en el primer término, tenemos la base, que es el número 2. En el exponente 2 por logaritmo de x en base 2, aplicamos esta propiedad, en donde el valor de n es 2, el valor de m es x, y el valor de la base b es 2. Entonces tenemos, como exponente de la base 2, el logaritmo de x al cuadrado, es el logaritmo en base 2. Y todo lo demás lo volvemos a escribir. Siguiente paso. Ahora, en los tres términos, aplicamos la siguiente propiedad. La base a con exponente logaritmo de m en base a es igual a m, es decir, cuando coincide la base con la base del logaritmo, indica que esto es igual al argumento del logaritmo, que es m. Entonces, en el primer término, como la base es igual a la base del logaritmo, aplicamos esta propiedad, en donde el valor de la a es 2, el valor de m es x al cuadrado. Entonces tenemos que este término es igual a x al cuadrado. Menos. Y en el segundo término, si observamos, la base coincide con la base del logaritmo, por lo tanto podemos aplicar esta propiedad, en donde ahora el valor de a es 3, el valor de m es x. Por lo tanto, el segundo término es igual a x. Menos. En el tercer término, también aplicamos esta propiedad, ya que la base coincide con la base del logaritmo. Entonces, ahora a es igual a 7 y m es igual a 2. Por lo tanto, el tercer término es igual a 2. Esto lo igualamos a 0. Si observan, tenemos una ecuación de segundo grado. Para encontrar las soluciones para esta ecuación, pueden utilizar la ecuación de la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. O también pueden factorizar, como lo vamos a hacer nosotros. Como el coeficiente de x al cuadrado no se ve, indica que es 1. Por lo tanto, se puede factorizar de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis que se multiplican entre sí y los igualamos a 0. Al inicio de cada uno de estos paréntesis, escribimos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Y lo escribimos aquí y también acá. Ahora vamos a multiplicar los signos. El signo de x al cuadrado, como no se ve, indica que es positivo. Más por menos es menos y lo escribimos en el primer paréntesis. Menos por menos es más y lo escribimos en el segundo paréntesis. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den menos 2. Y esos mismos dos números sumados o restados nos deben de dar menos 1. Esos números son menos 2 y más 1 y los escribimos. Ahora cada factor lo igualamos a 0, es decir, cada paréntesis. Tenemos primero x menos 2 igual a 0. Y también tenemos x más 1 igual a 0. Y resolvemos estas dos ecuaciones de primer grado con una incógnita. En la primera, x menos 2 igual a 0. Del lado izquierdo de la igualdad queda la x. Ahora el menos 2 pasa al lado derecho de la igualdad sumando. 0 más 2 es igual a 2. De la segunda, x más 1 igual a 0. Del lado izquierdo de la igualdad dejamos a la x. El 1 pasa al lado derecho restando. 0 menos 1 es igual a menos 1. Entonces, las soluciones para la ecuación cuadrática son x igual a 2 y x igual a menos 1. Y la única solución para la ecuación exponencial es x igual a 2. Ya que el valor de x igual a menos 1 no es solución para la ecuación exponencial. Porque si lo sustituimos en la ecuación exponencial, tenemos logaritmos con argumentos negativos. Y por definición, los argumentos de los logaritmos deben de ser mayores que 0. Entonces, para concluir, el valor de x para esta ecuación exponencial es igual a 2. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab. ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete y compártelo! ¡Gracias!